¿Cómo se trabajará ahí lo mental para también con los futbolistas para la vuelta, tomando en cuenta que no se ha tratado una ventaja en la ira, pero tampoco se ha perdido? ¿Cómo manejar también estos tiempos y cómo, sobre todo en lo personal, destacar y analizar tus puntos negativos que tuviste hoy para mejorarlos y dar la vuelta a la siguiente ya? Bueno, buenas noches para todos. Nosotros tenemos, lógicamente, que pensar en este partido, pero dentro de muchos días después. Nosotros tenemos ahora el domingo, empieza el campeonato. Nuestra meta más corta es el partido contra el Aucar. Y tenemos que recuperar bastante. Fue un partido dinámico de ida y vuelta. Y ese va a ser nuestro primer trabajo. Después vamos a empezar a ver cómo vamos a trabajar para el partido en Medellín. A ver, más preguntas para el técnico Ebergo Almeida. Que reiteramos, está junto a Gustavo Asprilla. ¿Escuchemos la pregunta? El equipo hizo un buen partido donde comenzamos de menos a más. Creo que hoy hicimos el segundo gol. Por ahí teníamos el partido controlado. Una descontentación. Nos controla el empate, pero bueno. Este grupo se sabe sobreponer a la adversidad. Y bueno, como dice el propio, ahora tenemos que pensar primero en lo que viene. Y después, en el partido allá en Medellín, que estamos con la convicción de que lo podemos clasificar allá. Bueno, Gustavo Asprilla. La gente nacional piensa en el Aucar como primer paso. Y luego en la revancha contra el Díaz. Más preguntas. Dos a dos. ¿Qué opinión le merece? Fue más para usted en el terreno de juego, en estos noventa minutos. Y para Gustavo, ¿cómo afrontar el partido de vuelta? ¿Y qué decir la linchada? Se dice que el partido de la llave estaría abierta. ¿Hay la posibilidad de clasificación a la fase 3 de nacional? Gracias, profesor Gustavo. Buenas noches. Bueno, claro que hay. Fue un partido muy parejo. O sea, si nos ponemos a mirar realmente fríamente, el resultado fue justo. Los dos equipos hicieron méritos suficientes. Se jugó al fútbol. Por momentos se luchó. Por momentos se vieron dos equipos. De repente, por el esfuerzo, terminaron un poquito agotados. Y, ¿cómo es que lo no sea? Este equipo, el de nacional, tiene las condiciones como para poder seguir trabajando y sacar el resultado. O sea, para nosotros está completamente abierto. Respetamos al rival, vamos a respetar la localidad. Pero yo creo que nosotros sí podemos. Porque fue un partido muy parejo. Podríamos haberlo ganado. De repente podría haber sido lo contrario. Pero se terminó en un empate que, diríamos que así de primera, da la sensación como que es una pequeña ventaja para el rival. Pero todavía hay que jugarlo, ¿no? Respuesta de Gustavo Asprilla. Fue un partido difícil. Pero bueno, nosotros siempre trabajamos con la convicción de que podemos jugar de todo a todo en cualquier cancha. Y, bueno, eso es lo que el prósper nos ha inculcado siempre. Y la llave está abierta. Como tú dices, la llave está abierta. Nosotros primero nos focalizamos en el partido que viene. Y después en la clasificación allá que lo podemos lograr. Este grupo está comprometido y sabe que puede lograr la clasificación.